Glosario electoral Principio de mayoría relativa Es el principio de votación por el cual se declara ganador de una elección a la o el candidato que obtiene más votos que cualquiera de sus oponentes. En el país se usa para elegir cargos federales y locales como legisladoras o legisladores. Así obtiene el triunfo y la constancia de mayoría la o el candidato que obtiene el mayor número de votos, aun si no alcanza la mayoría absoluta, es decir, más del 50% de los votos. De las y los 500 diputados federales que componen la Cámara Baja, 300 son electos por el principio de mayoría relativa. Mientras que de las y los 128 senadores que componen la Cámara Alta, 64 son electos por este principio. Se trata de dos por cada entidad federativa. Principio de mayoría relativa Central Electoral